Posición común que fijaron ayer los ministros de Agricultura de los 27 y que entre otras cosas y tal y como había defendido España, descarta la tasa plana para todos los cultivos y se respeta la diversidad de estos otorgando diferentes ayudas en función del tipo de plantación. Además las ayudas no van a representar en ningún caso una pérdida superior al 30% de lo que se venía percibiendo. Se reserva un 2% del presupuesto total de la PAC para el fomento de la incorporación de los jóvenes en el sector primario o se evita que se amplíe demasiado el número de hectáreas que percibirán ayudas. Medidas que aplaude a Saja que considera un éxito las negociaciones y el resultado de estas. La verdad es que se lo valoramos muy positivamente sobre todo por lo que hemos venido diciendo antes porque Castilla-La Mancha tiene una diversidad de cultivos de explotaciones de tipo de agricultor muy variado, ¿vale? Entonces creemos que esto nos beneficia en el sentido de que por ejemplo la hectárea del olivar que hasta ahora ha venido cobrando un poquillo más que una hectárea de secano pues no se la va a reducir tanto y al contrario al que venía cobrando un poquito menos pues va a llegar a igualarse más. Ahora será el Parlamento Europeo el que dé luz verde a la posición común que fijaron los ministros de Agricultura de la Unión Europea de una reforma a la de la PAC en la que todavía queda por perfilar asuntos uno de ellos y que de momento mantiene la incertidumbre dentro de Saja, la ganadería y la regulación de este sector dentro del nuevo marco de la PAC.